Mujer habría asesinado a su pareja sentimental en Iquitao y luego habría escapado con sus dos hijos. En medio de una riña namagá, joven de 19 años perdió la vida, al parecer a manos de un menor de edad. Policía de Antioquia investiga ataque armado que dejó un muerto y siete heridos en Angostura. En Cisneros fueron capturados 20 presuntos integrantes del grupo delincuencial Los de la Vega. Vendedores informales del Boulevard San Antonio denuncian que implementaron las extorsiones en temporada navideña. Incendio forestal en Copacabana devastó siete hectáreas de bosque. A 36 aumenta cifra de quemados por pólvora en Antioquia. En Medellín hay 78 mil personas con discapacidad que esperan ser contratadas luego que se apruebe la reforma de inclusión laboral. Gobernador y alcalde electos reaccionan a decretos sobre dosis personal del gobierno Petro. Metro de Medellín entregó 42 trenes modernizados. A partir de mañana en los centros del Valle del Software se realizarán talleres navideños. Fuga de agua en el barrio Laureles de Medellín pone en riesgo vías. Nombrados nuevos secretarios de Antioquia y gerente del INDER por el alcalde y gobernador electos. Y en deportes, final abierta, Junior tiene la mínima ventaja ante Independiente Medellín que va por todo en el partido de vuelta en la final de la Liga Colombiana. Alfredo Arias desde ya mueve sus fichas para hacer a su equipo poderoso en el Atanasio Girardot. Colombia venció a Venezuela en amistoso internacional. Néstor Lorenzo acumula 15 fechas sin perder con el equipo tricolor. Y de postre... Chorizos saludables creados por una nutricionista antioqueña y un destino turístico regional inspirado en Bali.